¡Cantemos hermano! ¡Cantemos! Hermano, ¿por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que yo más amo? Hermano, ¿por qué no te apiadaste de mí? Tanto me has hecho sufrir Me ha causado tanto daño Hermano Si sigo así voy a morir Y no te hagas de mentir Cuando me veas muerto, hermano Hermano, sé que estás equivocado No es capricho porque sabes que la amo Hermano, no quiero verte sufrir Ella es solo para mí No tengo la culpa, hermano Hermano Esto ya llegó a su fin Ella debe elegir Con quien sé quedar, hermano Hermano, no quiero verte sufrir Hermano, ¿por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que yo más amo? Hermano, ¿por qué me haces tanto daño? Hermano, ¿por qué no te apiadaste de mí? Tanto me has hecho sufrir Me ha causado tanto daño Hermano, si sigo así voy a morir Y no te hagas de mentir Cuando me veas muerto, hermano Hermano, sé que estás equivocado No es capricho porque sabes que la amo Hermano, no quiero verte sufrir Ella es solo para mí No tengo la culpa, hermano Hermano, esto ya llegó a su fin Ella debe elegir Con quien sé quedar, hermano Hermano, sé que no tienes la culpa Pero yo soy un perdedor Hermano, te pido disculpas Pero de este mundo yo me voy Hermano En mis brazos te tomé Y nunca me olvidaré Cuando lo vi muerto a mi hermano Amén 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 Gracias.